¡Hola! Bienvenida, bienvenido a un episodio más. Yo soy Elisa Gómez y esto es Espero que te quieras. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se relaciona con lo emocional, pero también con lo físico. Vamos a hablar de nuestra salud en el ámbito emocional y físico. Y la verdad es que es un tema que yo no conocía, yo no había escuchado de él y que se me hace muy importante compartir con ustedes porque creo que puede estar por ahí en algunas de nosotros y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ni siquiera nos lo imaginamos. Y estoy segura que por ser un tipo de trastorno no tan común, también hay médicos que no lo conocen. Entonces, pues es un poco difícil de diagnosticar. Pero el día de hoy, pues nos acompaña Vanessa López. Tuvimos la suerte de coincidir y de que me compartiera este tipo de trastorno. Y pues claro, fue invitadísima para este episodio para compartir con todas ustedes para que escuchemos de qué se trata, para que escuchemos cuáles son los síntomas, para que escuchemos cómo lo podemos detectar, a quién podemos acudir para que nos apoye a su seguimiento. Y pues nos va a compartir más que nada desde su experiencia, desde ser una mujer que sufre de trastorno disfórico premenstrual. Bienvenida, Vanessa. Hola, muchas gracias por invitarme. Un gusto para mí poder estar en tu espacio y, como dices, compartir la información. Es lo que me da mucho gusto. No, al contrario, un honor tenerte por aquí. Vanessa es psicóloga, les comparto, pero en esta ocasión, pues nos va a ella a hablar desde su experiencia y desde cómo ha atravesado todo este proceso, desde no saber qué pasaba hasta haber tenido el diagnóstico. Entonces, claro, para empezar, creo que va a haber muchas dudas porque estoy segura que alguien de que nos escuche por aquí o la mayoría de los que nos escuchan por aquí, es la primera vez que han escuchado sobre este término, que es el trastorno o síndrome disfórico premenstrual. Sí, fíjate, no hay mucha información al respecto. Sí hay, pero tienes que buscarle mucho. No es algo que sea tan reconocido, vaya. Y, bueno, pues se trata, esas de cuenta, una variante, pero más severa del síndrome premenstrual. O sea, sucede igualito que el síndrome premenstrual, nada más que multiplícalo por tres o por cuatro o por cinco. Cuando hablamos del síndrome premenstrual, estamos hablando de todos estos malestares o síntomas que podemos llegar a tener las mujeres cuando ya vamos a empezar a arreglar, ¿no? A menstruar, que puede ser dolor de cabeza, cólicos, sentir mucho cansancio, el de repente pues andar más emocionales. Eso es, ¿verdad? Sí, así es. Haz de cuenta que más o menos ocurre entre la etapa de la ovulación a tu menstruación. Unas dos semanas antes de que empiece tu regla, comienzan esta sintomatología como el síndrome premenstrual, dolores de cabeza, de articulaciones, pero la diferencia está en que en el trastorno disfórico premenstrual sí es más limitante porque es más intenso. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en cuestiones o síntomas emocionales, sí puedes caer en algún tipo de depresión, a diferencia del síndrome premenstrual que simplemente te sientes como más vulnerable a lo mejor, te ocasiona cierta tristeza o estás así como que un poco nostálgica, pero en el trastorno disfórico es como más elevado y caes un poquito en sintomatología de depresión. Y me imagino que es muy, pues como muy abrumador para nosotras como mujeres que no sabemos qué estamos pasando y como tener estos picos y bajones emocionales y no sabemos que se debe a todos los cambios hormonales y todo lo que está pasando en nuestro cuerpo cada vez que vamos a tener nuestra menstruación. Entonces, de repente sentirte que estás deprimida o sentirte muy emocional, pero demasiado y de repente que a la semana o dos semanas ya no te sientas así, pero que luego otra vez te vuelvas a sentir, pues sí ha de ser como algo que te sacan de tu centro y no sabes ni cómo hacerle ni a dónde ir. Porque también, ¿sabes que es algo físico o puedes pensar también que es algo emocional? ¿Tú cómo fuiste llevando todos estos síntomas hasta dar con el diagnóstico de que te dijeran es que lo que tienes es el trastorno disfórico premenstrual? Híjole, haz de cuenta que yo, por lo mismo por estudiar psicología, yo primero me fui mucho a la parte emocional. Yo creo que por mi formación y mi experiencia en esas temáticas, como que yo decía, bueno, tengo que trabajar emocionalmente, algo me pasa, algo me sucede, hay que trabajarlo. Y pues me fui de terapeuta en terapeuta. No que me queje, porque al final de cuentas la terapia siempre va a ser algo productivo y siempre había algo específico que trabajar en cada uno de mis procesos, pero trabajaba esas circunstancias. Era difícil porque yo podía canalizar mis emociones hacia ciertas circunstancias, pero de una manera más intensa. ¿Me explico? Entonces, si era el área laboral, pues eso trabajaba en mi terapia. Pero al final de cuentas yo decía, pero de todas maneras, ¿por qué reacciono como reacciono? O sea, ¿por qué es tan intenso? Y así me fui poco a poquito entre terapeutas, entre terapeutas, mis procesos individuales, vaya. Sí me atendía con ginecólogos, pero nunca nadie me hablaba de esto. Me llegaron a decir que tenía ovario poliquístico, luego muchos estudios hormonales, que si la tiroides, y mi tiroides siempre bien, siempre bien. Era difícil porque yo decía, bueno, a lo mejor ya en la tiroides, no que quisiera que saliera algo, pero de alguna manera me generaba tranquilidad saber que algo pasaba, ¿no? Y no, mi tiroides bien, al 100. Y mis hormonas, o sea, no había como que un factor así que tú dijeras. Entonces, algunos doctores me lo decían como que, pues, es que es tu regla, o sea, es tu menstruación. Y yo así, ay, o sea, no, no. Pues así me la llevé. Me la llevé hasta que, llegando aquí a Tijuana, precisamente, se intensificaron muchos cambios en mi vida, que me hicieron retomar mi proceso de terapia, y buscar un nuevo doctor. Obviamente, como ya no estaba en mi ciudad natal, pues dije, ok, necesito un ginecólogo nuevo. Y afortunadamente fui cuando mis síntomas eran muy, muy altos, muy intensos. Y al platicarle, o sea, es que doctor, con el tiempo fui aprendiendo, o fui poniendo atención en mí misma, en mi propio ciclo menstrual, que yo sí cachaba, que era dos semanas antes. Le decía al doctor, es que doctor, dos semanas antes, yo empiezo así, 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 así. Y ya el doctor me fue escuchando y escuchando, y hasta que me dijo las palabras mágicas, ¿no? Fue muy bonito porque él me decía, ok, me dice, lo que te está sucediendo, me dice, no es que estés loca, no es que pase algo fuera de tu locura, o sea, que sea una locura, sino que se llama trastorno disfórico premenstrual. Y ya me empezó a explicar, y yo, ay, sentí una liberación muy grande, la verdad. Claro, porque aunque, digo, eso no lo alivia, o no lo calma, o no lo quita, pero al menos el saber que no es que estoy loca, ¿no? No es que está pasando algo malo, sino es simplemente un síndrome por el que estoy pasando cada vez que tengo mi menstruación, y bueno, ya poderlo como sobrellevar guiada de la mano de un experto. Ahorita que lo estabas compartiendo, me entró esta duda. Es algo que de repente, no sé si te lo compartió tu doctor, es algo que puede pasar en cualquier momento, o es algo que empieza desde el inicio de nuestra menstruación, pero pues obviamente todavía no nos conocemos, no estamos poniendo tanta atención en nuestras emociones, en nuestros síntomas, y pues no vemos como un patrón repetitivo, ¿no? ¿O puede pasar en cualquier momento, aunque hayas tenido años de una menstruación, digamos, regular, y de repente empezar con estos síntomas? ¿Sabes que no es como que sea a partir de cierto tiempo? Hay mujeres que les puede pasar incluso después de embarazarse, en sus 30, 40, en la premenopausia incluso, y hay mujeres que les puede empezar desde su primera menstruación. Por ejemplo, en mi caso, como a los 16, 17, yo empecé a menstruar a los 13, pero como a los 16, 17, empecé con la sintomatología. O sea, en mi caso era mucha irritabilidad, mucha, mucha irritabilidad. Entonces, como que probablemente de los 13 a los 16, en lo que mi regla encontraba su estabilidad, a lo mejor ahí pues no era tan consciente, o por la misma edad, no lo sé, pero a partir de los 16 fue cuando yo lo empecé a identificar, que era así que, claro que en ese momento no lo identifiqué cíclico, sino que empecé a identificar mis síntomas. Ya cuando lo identifiqué, que dos semanas antes, fue a partir de los 25 a los 30 años. Sí, que es cuando empezamos a tener un poco de más conciencia, ¿no? Sobre nuestras emociones, sobre cómo las gestionamos, y de repente decir, ¿qué está pasando? Si estaba muy bien, y de repente empecé a sentirme de una manera completamente distinta, ¿no? Y a veces como el poner esta presión sobre nosotras, de que estoy haciendo mal, ¿qué está pasando? Cuando hay otro factor, ¿no? Que es biológico, y que nos está como llevando a sentirnos de esa manera. Y estás hablando ahorita como que te afectaba mucho en temas emocionales, que ahí lo empezaste a detectar más, pero los síntomas físicos, ¿los sentiste, por ejemplo, tú? O sea, como cólicos más fuertes de lo común, o dolores de cabeza, o en tu caso fue más encaminado hacia lo emocional. Sabes que es muy curioso. Yo este trastorno, cuando lo comparto o platico mi experiencia, me gusta compartirlo como una, cuando comes sopa de letra, que no sabes cuáles te van a tocar, haz de cuenta. O sea, hay periodos en los que los síntomas psicológicos son más fuertes, y los físicos no tanto. Y luego hay periodos en que los físicos son más, y los psicológicos no tanto. Entonces, como que va haciéndose una mezcla bien extraña. En mi caso, siempre tuve cólicos muy fuertes. En cuanto a síntomas físicos, me empezaron más como a partir de mis 20, 30 años, 25 por ahí. Pero siempre fui de sufrirla. ¿Me explico? O sea, siempre fui de sufrir mi menstruación. O sea, muchos cólicos, dolor de cabeza, no quieres nada, mucho dolor. Y ahorita, ya más grande, son, en cuanto a los síntomas físicos, es definitivamente el dolor de cabeza, pero a veces las articulaciones, por ejemplo, me duelen mucho a veces. ¿Qué más? Ay, una inflamación terrible, terrible. O sea, es impresionante cómo se puede inflamar el vientre. ¿Qué más? Más que nada son esos, en cuanto a los físicos, en mi persona. Porque en cada mujer he notado que es diferente. Estoy en un grupo de, como red de apoyo, de chicas que tenemos este trastorno. Y es muy curioso porque, de repente nos preguntamos entre nosotras, ¿alguien le ha pasado esto? Y lo, ah, sí es cierto. Como que empezamos también a hacer conciencia. Por ejemplo, hay ocasiones que hasta la encía, sientes mucha tensión y mucho dolor. Y si caes en cuenta, si son dos semanas antes, de que llegue mi regla. Entonces, y así vas encontrando como que síntomas. Guau. Justo te quería preguntar, y me gusta que hayas comentado lo de la red de apoyo, porque igual ahí tienes acceso a experiencias de otras mujeres. ¿Cómo podemos, en tu experiencia y en lo que has escuchado de ellas, cómo podemos identificar o como pensar que quizá podemos tener este tipo de trastorno para pues comentarlo con nuestro médico, ¿no? O sea, cómo diferenciar entre lo que es normal, lo digo entre comillas, porque para todos es diferente, pero de lo que es, o sea, pues pasar por los síntomas normales de los premenstruales a ya caer en un trastorno. Yo creo que es poner mucha atención en uno mismo, en primero identificar si es cíclico. O sea, si tú empiezas a cachar que sí ocurre de dos semanas a una semana antes de tu regla, hay que poner mucha atención qué te sucede en tu cuerpo y emocionalmente y en tu mente y demás, ¿no? Pero más en particular sería si lo que te está sucediendo te limita o está afectando un área de tu vida. ¿Sí me explico? O sea, no sé si consideras que la irritabilidad como que es conocerte tanto que decir, a ver, esto ya me irritó al cien, cuando no necesariamente, en otro momento del mes no me irrita al cien, me irrita al noventa, al ochenta o mucho menos probablemente, ¿no? Eso, es como que poner mucha atención en eso, por eso yo creo que es tan difícil de detectarlo. Pero también te comparto algo que a mí intuitivamente yo por eso seguía buscando respuestas. Me explico porque los doctores me daban pastillas, ¿no? Anticonceptivas para regular tu regla. Vamos a regular tu menstruación y eso te va a ayudar y eso ya estoy, ya estoy con las pastillas, ya estoy. Y no, algo intuitivamente a mí me decía, no, no, esto que estás viviendo no es normal y no debería ser. Eso es normal. O sea, yo decía, no, esto, ¿cómo la gente podemos vivir así? O sea, no, esto no es normal, ¿no? Es ataques de ansiedad, por ejemplo, una desesperanza muy grande, una apatía muy grande, que no quieres, te duele tanta las articulaciones que no quieres ni siquiera, te duele incluso la sábana, ¿me explico? O sea, sensaciones así que dices tú, o sea, o estoy enferma muy grave de algo, o qué pasa. Y aparte, el tener este, este registro, ¿no? De empezar a, a saber cuándo está pasando, entonces, irlo relacionando con la menstruación, que no nada más es por algo que te pasa en tu vida, entonces, se me hace muy importante y que valioso rescato para quien nos escuche, y que a lo mejor se está empezando a identificar con lo que estamos compartiendo, pero no sabe, como empezar a hacer un diario de síntomas, hay algo que se llama diagrama lunar, no sé si lo has escuchado, que es, eso está muy enfocado con el tema de las fases de la luna, porque ya ves que también tienen los ciclos de 28 días, y a las mujeres nos relacionan mucho con el tema de las fases de la luna, y los ciclos, bueno, se llama diagrama lunar, y vas anotando el día, y tus síntomas, cómo te sentiste, si estuviste creativa, si estuviste relajada, si tuviste dolor de cabeza, si tuviste cólicos, emocional, reactiva, triste, feliz, contenta, y vas anotando, se hace como en forma de círculo, porque también, si lo quieres relacionar con las lunas, que si es luna llena, que si no, pero pues ya eso es dependiendo de, del gusto por la luna de cada persona, ¿no? Pero igual, si no, de todas formas, pues vas haciendo el registro de tu ciclo menstrual, entonces, cuando llevas varios meses, que estás haciendo esto, pues tienes, la manera de cómo comparar, e ir identificando patrones, ¿no? Ir identificando de, ok, más o menos en estos días, pues veo que tengo mucha energía, que estoy dando como muy contenta, y más o menos en estos días, me siento más apachurrada, como que no más quiero dormir, y en estos días, siento que empiezan los síntomas físicos, de que el dolorcito de cabeza, o los cólicos, o así, pero lo vas conociendo, te vas conociendo, es para autoconocerte, para ir sabiendo cómo van siendo tus ciclos, y a partir de ahí, tú empezar a distinguir, qué sí es normal para ti, qué no es normal para ti, ¿no? Y con qué, me imagino que parte de esto es, hasta qué punto eres funcional, con tus síntomas, y hasta qué parte ya no puedes ser funcional, en las áreas de tu vida, con los síntomas que tienes, entonces creo que esa es una muy buena herramienta, lo pueden buscar en Google, así de que le ponen diagrama lunar, y ahí encuentran el formatito, de hecho tengo uno aquí muy cerquita de mí, pero no me puedo para agarrarlo, y eso como una muy buena herramienta, para empezar como a autoconocernos como mujeres, en nuestros ciclos menstruales, quiero que nos cuentes, cómo ha sido tú antes y después, cómo ha sido el, no sé qué pasa, y también en tus relaciones de pareja, familiares, laborales, y el después, el ya saber, ok, tengo esto, ya me diagnosticaron esto, cómo lo has gestionado, con las personas que te rodean, se los compartiste, lo han podido como comprender más, cómo has sentido también, como el apoyo de las personas, y tú misma, ¿no? Como tu proceso. Sí, antes, el antes era muy, muy difícil, porque, es como mencionabas al principio, es, es tú misma, juzgarte tú misma, de decir, pues qué me, o sea, cómo puedo estar tan loca, cómo puedo reaccionar tan mal, cómo puedo, entonces, viví creciendo, perdón, sí, sí, viví creciendo, pensando que, tengo mal carácter, que soy una persona muy irritable, que, cuando en realidad, pues era lógico, sabía, mi, no, mi ser completo, no estaba cómodo, y tenía que manifestarlo, de alguna manera, ¿me explico? Entonces, el antes sí era muy difícil, porque, haz de cuenta que yo me transformaba, o sea, obviamente, esto yo lo gestionaba, con personas de mi confianza, o sea, no, no explotaba con un maestro, no explotaba en la calle, pero, cabe mencionar que ese fue mi caso, porque, en esta misma red de apoyo que te platico, a veces nos, nos las chicas nos compartimos eso, ¿no? O sea, como que antes, pues sí, explotar con las personas, en mi caso, no, yo lo, yo lo gestionaba, obviamente, de manera como que aguanta, 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 y luego ya, perjudicaba más que nada internamente, porque luego se te va acumulando, o sea, se te va acumulando así como que todo, y, y, y pues sí, claro que me afectaba, ¿no? O sea, de una pelea de este tamaño, así chiquita, te la, en esos días del mes, yo te la podía hacer, lo más grande, la pelea más, así catastrófica que pudieras imaginarte, ¿no? Entonces, eso a mí ya me marcaba pauta, de decir, o sea, ¿cómo, cómo puedo estar reaccionando tan irritable, tan enojada? Porque en mi caso era esa emoción, el enojo, o sea, algo me causaba sentirme, muy intolerante, vaya, muy intolerante ante las cosas. Ya después, pues conforme iba trabajando mis, mis procesos y todo, pues obviamente trabajaba circunstancias o dinámicas de mi vida, que por supuesto que favorecieron, y como que logras gestionar hasta cierto punto. Hubo un tiempo, una temporada en que yo sí decía, capaz sí soy hasta bipolar, o sea, porque no le encuentro otro sentido, o sea, termina mi regla, y me transformo en el ser más dulce, que te pueda, o sea, y me explico, ay, qué bonito, y, 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 o sea, entonces yo decía, algo pasa. Obviamente, por mi formación como psicóloga, yo sabía que no, no podía ser bipolar, aunque me pasaba por la cabeza, decían, no, pues es que no, no, no cumplo, vaya con esos criterios como para que eso, así sea, pero haz de cuenta que era vivir así, o sea, ¿qué me pasa? Entonces tengo alguna enfermedad, algún tipo de cáncer, este, ¿qué tipo de trauma? traigo tan, tan, tan en mi cabeza, que, que así vivo, si me explico, entonces, en cada proceso fui trabajando diferentes circunstancias de mi vida, hasta que, bendito Dios, llegué con este doctor, y, y a la fecha siempre le digo, ay doctor, yo cuánto lo amo, porque si no fuera por él, pues seguiría buscando, seguiría buscando, la verdad. Oye, la vida te trajo a Tijuana, ¿no? Para conectar con ese doctor. Con el doctor, fíjate, fue mi ginecólogo, fue el que, el que no, el que me, me cambió el, 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 el cómo verlo incluso, porque ya que un profesional de la salud, me lo haya externado de esa manera, como no estás loca, no está en tu cabeza, te sucede, eso para mí fue, híjole, una paz muy, muy grande, porque dije, ok, entonces, es real, o sea, me está pasando algo, y ya, ya después de que él me lo diagnóstico, me recetó las pastillas específicas para mí, me explico, no cualquier anticonceptiva, no cualquier, este, pastilla, unas específicas, y fue intentar, fue ir viendo a ver cómo me voy sintiendo, me fue muy bien al principio, y ya después empecé a caer un poco más, porque algo que influye en este trastorno es también el autocuidado, o sea, qué tanto me cuido, qué tanto gestiono mi estrés del día a día, y si no me cuido, haz de cuenta que los, los síntomas se intensifican más, entonces, eso me pasó, y volví a caer en, en la sintomatología más fuerte, y ahí es cuando me canalizan con psiquiatra. Justo, te iba a preguntar cómo era el tratamiento, qué, qué es lo que, o sea, dónde te mandan, como el ginecólogo, porque él te lo diagnostica, pero como estás también, como están involucradas temas emocionales, pues, no sé si va de la mano de un terapeuta, de un psicólogo, o como dices, de un psiquiatra, claro que, pues, el tratamiento es individual, cada quien tiene diferentes síntomas, unos más marcados, quizá los físicos, otros los emocionales, pero, ajá, cómo fue ese tratamiento, te dio pastillas, y te canalizó con el psiquiatra, y el psiquiatra te, te, recetó medicamento, o nada más fue, sí, sí, haz de cuenta que, primero con el, con el ginecólogo, intentó, me fue bien por un año, probablemente, un año, año y medio, utilizando nada más, este, pastillas anticonceptivas, la finalidad de las pastillas anticonceptivas, él me explicaba que, es como para poder alargar, mi periodo hormonal, y tener como una ventana más grande, hormonalmente hablando, para poder, en esa ventana más grande, poder disminuir dentro de lo posible, los síntomas, ¿me explico? Entonces, por un año, año y medio, me funcionó muy bien, recaí un poco en la sintomatología, un poco más, más intensa, y me canaliza con, con el psiquiatra, el psiquiatra, en ese momento, en particular, yo estaba muy, muy ansiosa, entonces, me recetó ansiolítico, y me recetó, antidepresivo, que para mí, siendo psicóloga, tratando de sensibilizar, sobre medicamento, incluso, ¿cómo se dice? canalizando yo misma, a psiquiatría, fue muy difícil para mí, aceptar eso, y como que, me sirvió, para entender la otra parte, y decir, híjole, o sea, existen, tantos tabús, para los medicamentos, para la psiquiatría, que hasta a mí misma, me, me afectó, o sea, sí, sí fue difícil, entender, y comprender, que necesito ese tipo de apoyo. Claro, ¿no? Tú como psicóloga, conociendo el beneficio, cómo actúa, en tu sistema, para qué sirve, por qué es necesario, utilizarlos, como los tabús de, no estoy loca, no estoy mal, yo puedo sola, ¿no? Cuando es, pues es un apoyo, es una ayuda para ti, porque químicamente, tu cerebro, tu organismo, necesita compensarse, de alguna manera, en lo que se logra estabilizar, ¿no? Conozco a una amiga muy cercana, que ella también pasó por un proceso completamente distinto, pero la canalizaron con el psiquiatra, y también cuando le recetaron un medicamento, también fue como, como muy difícil para ella, como aceptarlo, ya después fue como, ok, bueno, lo necesito, me lo están recetando, lo voy a hacer, y claro, empezó a sentirse mucho mejor, y empezó como a hacer las paces con estos tabúes que existen. Una vez de que tú empiezas a tu tratamiento, y empiezas pues con esto que nos dices, ¿no? De que te canalizan con el psiquiatra, de que empiezas a tomar el medicamento, también las pastillas con el doctor, empiezas a notar cambios, o sea, realmente sí hay un cambio significativo, y otra, ya nos dijiste que volviste a recaer, porque pues había que ajustarte en otro, en otro tema, ¿no? Pero una vez que tú ya te conoces, y encuentras cómo estás, si sigues, si lo mantienes, ya puedes estar más estable, por decirlo de una manera, o tienes que estar siempre al pendiente, para ver si vuelves a recaer, y cómo, y dónde, y cuándo, y hasta cuándo es esto, hasta que se termina nuestro periodo, o puede llegar a quitarse. Fíjate que el desconozco si puede llegar a quitarse, va a ser la siguiente pregunta para mi doctor, eso sí lo desconozco, pero en cuanto a, en cuanto al cambio, fue drástico, y la cuestión es que, así como nuestra menstruación es por ciclo, es cíclica, el trastorno también lo es, entonces me explicaba mi, mi psiquiatra, te voy a estabilizar, y te voy a soltar, pero tienes que entender que esto es cíclico, eventualmente vas a volver, por mucho que tú, hagas lo que hagas, vas a volver, porque es cíclico, o sea, ¿cuándo? No sé, en seis meses, en un año, en año y medio, en dos años, en tres años, van dos veces que retomo con psiquiatría, la primera duré, yo creo que como un año muy bien, los, me dieron de alta, y luego pasó como que, también otro año, y pum, otra vez, al psiquiatra, entonces eso me explicaba, como que vas, vas, vas a volver, o sea, te voy a estabilizar, pero nos vamos a volver a ver, porque es cíclico, es muy, muy curioso este trastorno, porque no, no, llega, y luego se va, y luego, o sea, es como bien, bien, es de mucha incertidumbre, de mucha incertidumbre, la verdad, pero el medicamento a mí, este último en particular, que estoy tomando, porque actualmente todavía estoy con el tratamiento, es un cambio muy, muy drástico, o sea, de verdad, te puedo, te puedo poner este en comparación, sin el medicamento, un, un, el periodo para mí era tener cólicos, no querer nada, querer estar dormida todo el fin de semana, este, con dolores, con ibuprofeno para los dolores, este, o sea, no querer nada, y cuando empecé el medicamento, yo misma me sorprendí, porque empecé, que a lavar los trastes, y que a limpiar la casa, y que, y sentía los cólicos, y yo, ouch, hoy, ya, ya se fue, y seguía, entonces eso para mí fue a caray, o sea, estoy en, estoy con mi regla, pero estoy funcional, o sea, eso fue lo que a mí me marcó, estoy funcional, o sea, me quise bañar, me quise arreglar, quise salir por un café, quise cuando en otras circunstancias era, no cuenten conmigo, entonces para mí fue como, el cambio muy, muy, muy drástico. Súper padre, Vane, muchas gracias por compartir tu experiencia, por compartir todo lo que nos has estado diciendo, nos has dado un norte más sobre cómo poder detectar este trastorno, este síndrome, también, ¿no? El conocerlo, porque muchas no lo conocemos, y estoy segura, como decía al principio, que más de una estamos por ahí identificándonos, ¿no? Entonces como también el resaltar y recalcar lo importante que es autoconocernos y tener como este control sobre nuestros ciclos, estar muy al pendiente de nosotras para poder detectar este tipo de cosas. Quisiera que nos compartieras algún consejo o algo que haya faltado compartir durante el episodio que consideres importante o alguna experiencia, o sea, algo que quisieras que no nos pudiéramos ir de este episodio sin que tú compartieras eso con las personas que nos escuchan. Sí, va a sonar muy, muy, este, a lo mejor un poco ridículo, pero yo creo que como consejo sería no permitas que te juzguen loca, o sea, si tú intuitivamente, si tú, nadie, nadie nos vamos a conocer más que nosotros, entonces si tú sabes que algo está pasando, busca, busca, revisa, y que si te dicen no, no es cierto, revisa, o sea, revisa, si no es cierto, entonces explíquenme qué está pasando, porque pues puede llegar a ser muy fácil, no decir, no, no, o sea, así es, así es, y pues no, entonces, hay que, hay que buscar siempre el apoyo correspondiente, ya con un buen diagnóstico cambia, cambia mucho, si, si alguien se va identificando con los síntomas, que son bastantes, se pueden meter a Google y ponerle con los síntomas, y hay muchos de los que ni hablamos, pero en verdad son muchos, eso es importante, o sea, el conocimiento, empezar a buscar información, el autocuidado, es, es básico, hacer ejercicio, que a mí me cuesta mucho trabajo, es una buena alimentación, y acompañamiento, más que nada, si tienes la posibilidad de que alguien te acompañe en este proceso, qué mejor, un psicólogo, una psicóloga, tu doctor, y buscar, buscar las redes de apoyo. Justo me encanta que digas eso, de que no te quedes con un diagnóstico, no, no te quedes con lo que te dicen, el, tu doctor de cabecera, porque a veces, no conocen el rastorno, tantas cosas que hay, el cuerpo humano es muy complejo, la mente es muy compleja, entonces, digo, por más preparado que estén, no todos conocemos de todo, entonces, ir como buscando opciones, y seguir, y seguir, así como tú, que no te diste por vencida, y encontraste la paz en un diagnóstico, ¿no? Entonces, como el, el, investigar, el, el serte fiel a escucharte, el desarrollar mucho la intuición, como decías, ¿no? Como no, es que algo me dice que esto no es normal, que no debería estar pasando por esto, que hay algo detrás de, entonces, como el estar buscando, qué importante, muchas gracias por compartirlo, gracias por compartir tu historia, gracias por compartir tu proceso, por todo esto que has pasado, creo que, bueno, no creo, estoy segura que es de mucho valor, para las personas que escuchen este episodio, porque si quien directamente no lo escucha, y, perdón, quien directamente lo escucha, a lo mejor no se siente directamente, y es identificada, quizá conozca a alguien cercano, a quien le pueda compartir el episodio, para que lo escuchen, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias Vanessa, ¿en dónde te pueden encontrar para, igual si alguien tiene alguna duda sobre el tema que hemos compartido, o sobre cualquier tema, sobre psicología, ya que dijimos que pues eres profesional en el tema, pues, para que se puedan contactar contigo. Ok, muchas gracias a ti por, por el espacio, me encantó participar, y, este, pues, muchas gracias, y bueno, me pueden encontrar en redes sociales, como psicóloga Vanessa López, en Instagram y en Facebook, ahí estoy a la orden, para lo que necesiten en cuanto a orientación, y por qué no, si alguien se siente identificado, me puede contactar, y podemos, este, pasarles datos de especialistas, y, y contar con una red más de apoyo. Me encanta, muchísimas gracias, gracias otra vez por, por tu tiempo, por compartir aquí, gracias también a ti, que escuchaste este episodio, ya sabes que puedes escuchar, todos los episodios, en todas las plataformas de, de podcast, también estamos en YouTube, nos encuentras en todas partes, como espero que te quieras, a mí personalmente, como Elisa Gómez Glees, y a los círculos de mujeres, y a las ceremonias, como arroba ceremonias y círculos, muchas gracias, por quedarte al final de este episodio, nos vemos el siguiente viernes, con un nuevo tema, y ya sabes que, espero que te quieras, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gratis,